La vista que desde allí se tiene de Bogotá, la fe que evoca su santuario, y cada piedra que fue puesta en su lugar con dicho propósito. Sus peregrinos, sus jardines y puentes, su gastronomía, sus bosques de niebla, sus atardeceres, sus noches estrelladas, y su luna maestruosa, los espera de la iglesia. Gracias por visitarnos. Visiten nuestra página web www.serromocional.com, donde informamos de todas las actividades y eventos que se llevan a cabo en el Cerrado.